Jorge Fábrega Ponce Nace en Santiago de Veraguas y cursa sus primeros estudios en la Escuela Primaria de Santiago. Allí recibe importantes orientaciones de su abuelo paterno Calixto Fábrega, quien había sido dos veces diputado por el Departamento de Veraguas ante el Congreso de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Además de ser el primer médico graduado en nuestro país en la Universidad de Columbia, Nueva York. Jorge Fábrega realiza estudios secundarios en México de EFE, donde entabla amistad con un gran procesalista, Humberto Briseño Sierra. En tanto, cursa estudios universitarios en la Universidad de Panamá, donde se recibe con el primer puesto de honor. Su tesis de grado la hace sobre el enriquecimiento sin causa. Obtiene un máster en ciencias políticas por la Universidad de Pensilvania y maestría en derecho comparado por la Universidad de Estrasburgo. Fábrega fue descendiente directo del libertador del Istmo, José de Fábrega de las Cuevas, y del primer presidente de la Corte Suprema de Panamá, Gil Ponce. Fue el jurista más importante de Panamá y su hacer ha dominado la cátedra y el foro panameño durante décadas. También se dedicó a la literatura y sus obras siempre fueron referente obligado de generaciones de abogados. Fue escribiente en el primer Tribunal Superior de Justicia y luego magistrado suplente de ese tribunal. En la Judicatura fue magistrado suplente de la Corte Suprema desde 1970 hasta el 2000. Además, fue presidente del Colegio Nacional de Abogados y desde allí le tocó dirigir la Comisión de Reformas a la Constitución de 1983, que introduce grandes avances en materia procesal. Fue un jurista de mucho prestigio que se dedicó a enseñar, a heredar docencia y doctrina jurídica. Fue nuestro más destacado jurista, profundo conocedor del derecho. Fue además, hombre modesto, quien a pesar de su erudición, fue enemigo de la ostentación y la figuración. En 2010, la Universidad de Panamá otorga el doctorado honoris causa al doctor Jorge Fábrega Ponce en consideración de sus méritos intelectuales, integridad humana y ejecutorias en el campo de la jurisprudencia nacional.